Buenas, no se olviden de hoy a esta hora, porque abrirá este juego y se podrá conseguir este accesorio con 500 copias mediante monedas. Ya está disponible este hermoso cabello en este juego, se requiere de 777777 puntos para poder conseguirlo. Este lindo canguro con 50.000 copias también ya lo puedes conseguir en este evento, tendrás que jugar 5 partidas en la cancha de color rojo y ganar una. El próximo accesorio limitado gratis de ese evento será este, y probablemente esté disponible este 18 de enero en la nueva actualización. Este otro hermoso cabello se puede conseguir con 400.000 clics en este juego, te dejaré 3 códigos que te darán algunos clics en la experiencia. Curiosamente también eliminaron un cabello del mismo juego, se desconoce las razones, pero me siento un poco mal por las personas que lograron obtenerlo. Curiosamente eliminaron dos accesorios de este evento, quizá no tenía permiso de la marca para crear dichos accesorios UGC, porque no le encuentro sentido para que Roblox haya hecho eso. También hay uno pendiente con 26.000 copias, quizá se lance cuando todo esto se arregle, porque es probable que lo eliminen si es que lo llega a lanzar en estos momentos. Tenemos un cabello más con 1.000 copias para este juego, parece que habrán muchas cosas gratis próximamente en la experiencia. Pronto se podrá conseguir este accesorio con 4.000 copias en este juego. Para conseguir estos zapatos en este juego, necesitarás ganar partidas en multijugador para girar la ruleta de recompensas del jugador, y así tener la oportunidad de conseguirlo. Nuevo accesorio con 15.000 copias para este juego, estará disponible el 13 de enero. Para conseguir este accesorio de 750 copias deberás realizar estas misiones en este juego. Estas gafas con 50.000 copias lo puedes conseguir ganando 15 veces en este juego. Nuevos accesorios que estarán llegando pronto a este juego, probablemente cuesten monedas como es de costumbre. Este hermoso cabello púrpura se puede conseguir con 125.000 puntos y 35 victorias en este juego. Hay otro cabello más que estará llegando pronto al mismo juego. Tenemos un nuevo evento con esta compañía. De momento hay algunos accesorios filtrados. Esperemos esto sea un evento tradicional. Aquí más cabellos filtrados para este juego, quizá cuesten clics en la experiencia. Nuevos accesorios de este evento, desconozco si alguno vaya a ser gratis o no. Este evento también subió algunos accesorios, aunque se desconoce si alguno vaya a ser gratis o no. Aquí algunos códigos para este juego, te darán puntos en la experiencia, expirarán pronto. Y para terminar, ya puedes conseguir estos accesorios de este evento, solo requieren de esa cantidad de tickets para conseguirlo. Bueno eso es todo por ahora, bye bye.